Hola, un nuevo domingo para recomendaciones literarias y hoy les presento de Sergio del Molino, La Piel, publicado por Alfaguara y les leo un fragmento. ¿Y qué más da? Selleme la receta y déjeme salir corriendo a la farmacia. ¿Qué importa que mi interior se pudra si puedo presumir de exterior? Nadie me va a mirar los riñones ni las arterias. Echarlos a perder es un riesgo aceptable a cambio de acabar para siempre con las miradas de los viajeros del tren y de los compañeros de oficina. Selleme la receta. Tengo que empezar a tomarlas hoy mismo. Quiero ser normal, normal. No me prometa bellezas ni juventudes de las que ni entiendo ni necesito. Ofrézcame tan solo la normalidad, la disolución en la masa, el traje gris, ser 999.999 entre un millón. Haga por favor que dejen de mirarme. Hágame invisible. Se lo ruego. Sergio, del Molino, la piel.